La pelota que la viene teniendo Zavala, Zavala para Cándido, lo sentieron a Cándido, le queda para Carvalho, regalame una bomba, hoy quiero bomba, quiero bomba, quiero bomba, Carvalho va a ser rápido para Castro, en cara Castro, la pija Castro, allí venía jugando otra vez la pelota para Cándido, pero Zavala, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Denacional! ¡Apareció al punto, Teresa! ¡Un mejor re bárbaro! ¡La metió al medio, y se rebote el arquero! ¡Y apareció al punto, al punto, al punto, Teresa! ¡El tan criticado, el tan castigado! ¡Hoy aparece nueve! ¡Gana el bolso! ¡El bolso se copa en el parque 1-0! Y todo arranca ¿dónde? Todo arranca en la cabeza de Carosco. Carvalho que encara, que va hacia adentro, y de repente irá hacia atrás. Y buscan con quién, y buscan con Cándido, y esto tiene que ver con cómo Nacional se mueve en bloque, que sube y baja en bloque. Y Cándido, que no fue egoísta, que levantó la cabeza y vio cómo Zavala se metía, la puso al vacío, por allí entró Zavala, la tiró al medio, el rebote del arquero, y por el medio aparecía el hombre que tiene que estar en la otra punta, pero que cortó, y vino hacia el medio, y la tocó, y Nacional está ganando. Y ahora sí, Nacional, se mete en la Copa. Está cumpliendo con lo que tiene que hacer, lo que hagan allá, poco importa. Claramente, lo mejor de estos primeros minutos, de este primer tiempo, aparecían cuando los volantes ofensivos tomaban la pelota. Bien Nacional, Carvalho, Cándido, un pase de surda entre línea, para el pique de esa bala que llegó por izquierda, mandó el centro cruzado, al borde del área chica, y muy bien Treza, hizo la diagonal, cerró la jugada, convirtió el gol, gana el bolso 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. ...de la vista adiento, todo el poco, y Ortiz juega para... Natan, Natan juega para Ramón, Ramón, Natan, Natan con la pelota, juega acá, subida la ventaja, la ventaja más detrás, juega perfecto, Cleiton que sale por este sector, que la cancha jugando para Ortiz, Ortiz con ella, Ortiz que viene jugando, se veía a Cumbia, el equipo del Bragantino Nacional, lo espera, sabe que ganó a 0, con esto se ve en Sudamericana, venían tirando la pelota, robó Camilo Cándido, Cándido para Gigi, Gigi para Zavala, Zavala para Castro, mirá la que va, se frena Castro, y viene jugando más atrás, pero divisa Bala, Zavala para Carvalho, allí lo viene a marcar, de Ícalo, tiraron la pelota, larga y va, Zavala al medio, ¡G YES! ¡G YES! ¡G YES! ¡El 32, Cándido, Terazional 2, traianse y 0! Golazo de Nacional, nuevamente, una llegada por izquierda, por ahí, por ese sector nacional, ha encontrado flancos para atacar. ¿Por qué? Porque ha articulado muy bien la jugada. Y llegó una buena jugada, Carvalho lo puso en carrera, corrió muy bien por el sector izquierdo, creo que era Zavala, mandó el centro desde Zurda para que llegara prácticamente, entrando en diagonal, Cándido sorprendiendo al guardameta Clayton y marcando con toque corto el segundo gol de Nacional. Nacional gana 2 a 0, es justo con el trámite del partido, viene el tricolor. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Nacional teniendo claro por dónde tenía que atacar, por el sector izquierdo, por ahí el equipo de Red Bull argentino hoy ha estado insolvente, por lo que es el sector derecho donde el lateral Andrés Hurtado ha jugado como un volante prácticamente de la mitad de cancha hacia adelante y donde a Leo Ortiz le ha quedado muy ancho el sector para atacar. Pero Nacional con Carvalho, que ha jugado un primer tiempo espectacular, marcando y pasando la pelota de primero, con lo que tiene que ver Castro, con lo de Zavala, que ha jugado un partido impecable atrás de zona de volante, volcándose a la izquierda y en este segundo gol la llegada clara de Cándido, haciendo una diagonal para con toque corto definir. Gana Nacional 2 a 0, es justo con el trámite del partido, un equipo nacional que ha sido corto para atacar y corto para defender. Ha jugado en 40 metros el equipo tricolor, ha sido un mérito grande y todos los futbolistas concentrados. Treza jugando un partido como hace tiempo no se veía. Zavala, excelente partido. Carvalho en el medio campo de galera y bastón, robando pelotas y tocando muy bien. Jonathan Rodríguez también, muy acertado. Hasta el colombiano Castro se ha asociado hoy para tener ese desdoble en cancha para atacar y para defender. Y lo de Gigliotti, que siempre es la primera cabeza que aparece para defender. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Te pareció, Manu, a mí, Martínez. Te pareció a vos y le pareció a todo el estadio. Lo que pasa es que en línea demoró tres años en cobrarla. Ah, pero dijo no, va a ser córner. Primano dice que... Pero fue Manu, muchachos. Tienen unos lidos, los colombianos, menos mal que tocado hace... Sí, menos mal, y es penal. ¡Oh, penal! Penal, 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 penal para Nacional. Mirá, Fagunde. Dámela. No. Mirá, Fagunde, dice Zavala. Dame. No. No, pero dame la pelota, allí se la pega el Keke. No. Y está grande para sacársela. Mirá el Keke lo abraza. Dame la... No, te doy la pelota. Vos sabés que el que le quiere pegar es el colo, ¿no? Y en la discusión es con el colo. Ah, pero el Fagunde... Se peleó con todos los pesos pesados. No se la dio a nadie. Pero está bien, está conversando el chino. Y estoy diciéndole, ¿estás seguro? ¿Estás convencido? Señoras y señores, penal en el parque. Ahora, si no llenamos la garganta de gol. 2 a 0, gana Nacional. Se pidió el Toro Fagunde. En la silla eléctrica Clayton. Por lo menos, si juegan poco, haganse goles. 38 en los relojes. Va el Toro Fagunde. Dice el árbitro, no pido delante nadie. Va a pichar Nacional, se va a poner tres acil arriba. Se va a meter en Sudamericana. Y ya voy a ver con quién puede jugar el muerto. ¡Al Toro! ¡El Toro! ¡El Toro! ¡Gol! 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 Y después se los dejó en la garganta a todos los hinchas de Nacional. Sí, porque le pegó, pegó en el palo, rebotó en la espalda del arquero y se terminó metiendo. Con suspenso, pero con personalidad. Y Fagundes, el tercero de Nacional. Penal que fue una carambola. Cuatro pasos de carrera Fagundes, remata cruzado. La pelota da en el caño vertical izquierdo de Guardameta Clayton, que había volado a su izquierda. La pelota da de lleno en el caño, sale cruzada, da en la espalda de Guardameta Clayton. Y de a poco, en raudo caminar, se va y traspasa la goal line totalmente y marca el gol. Nacional 3, Red Bull, Bragantino 0. Y tres puntos para el tricolor que lo deja en Sudamericana. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Suscríbete al canal! ¡Stans Patriots! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.